¡Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos, amigos televidentes! Como ustedes pueden ver, bueno, tengo que grabar y me obligan a grabar con esto que me gusta poco, que llaman el tapabocas. Pero bueno, todo en nombre de la bendita pandemia. Y para hablar de eso, voy a hablar, he invitado a un médico cirujano, doctor Juan Luis Graterol. Es cirujano cardiovascular del Hospital Miguel Pérez Carreño. Es egresado como médico cirujano en la Universidad Rómulo Gallego, curso de cuadrado en la Universidad Central de Venezuela. Especialidad en cirugía cardiovascular en el Hospital Pérez Carreño. Tiene experiencia en el manejo de heridas complicadas de 10 años con presentación de casos en congresos nacionales e internacionales. Trabajo de investigación y muchas cosas más. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va? Muchas gracias. ¿Cómo está esa pandemia por allá, por el Hospital Pérez Carreño? Primero, bueno, gracias por la invitación y, bueno, un placer estar acá en el estudio. Y, bueno, la pandemia en el Pérez Carreño, bueno, de verdad que ha sido bastante, ha estado bastante importante la casuística. Muchísimos pacientes con COVID y, por supuesto... ¿Han fallecido? Muchísimos. Muchísimos pacientes fallecidos y que... Pacientes que se han complicado en casa y que, por supuesto, al momento de llegar al hospital, llegan en condiciones ya críticas y, por supuesto, la tasa de mortalidad es muchísimo más alta. ¿Dónde se complica más? ¿En la casa o en el hospital? Porque me dicen que habitualmente cuando una persona es detectada con esa enfermedad lo mandan a su casa. Mira, eso va a depender del momento que lo hayan diagnosticado. Hay pacientes que pueden ser evaluados y manejados de forma clínica en su casa, pero con síntomas leves. Ya cuando posteriormente este paciente pasa a tener síntomas más severos, el paciente tiene que acudir inmediatamente al centro hospitalario o centro clínico privado que él le amerite. ¿Qué porcentaje de enfermos que llegan al hospital se recupera? Porcentaje actual, no hay una cifra específica de cuánto se recupera, pero todo va acorde a las condiciones del paciente que haya ingresado al hospital. Ya que hay pacientes que llegan en condiciones críticas, donde la tasa de mortalidad es bastante alta, pero hay pacientes que llegan en condiciones moderadas y el paciente tiene tasa de recuperación. ¿Y usted está en capacidad en el perecareño de atender la demanda? Mira, actualmente sí hay la capacidad de atenderlos, sin embargo, hay muchísimos pacientes que están sobrepasando la capacidad que se pueda tener para manejo de estos pacientes. Incluso camas de terapia intensiva, cuidados intermedios, donde difícilmente se pueden atender el 100% de la población que acude al hospital. Porque lo que me han dicho es que hay muchos problemas con la ausencia de médicos, muchos se han ido del país. Y el otro caso es el problema de lo que se necesita para atender a los pacientes. Sin duda alguna... Yo tengo información, porque en el hospital como de coro, estuvo cerrado varios días porque no había cómo tratar a los pacientes. Sin duda alguna, la migración de médicos venezolanos, eso es algo que por supuesto no está oculto. Y la gran cantidad de personas que se han ido y de médicos, ha hecho déficit de médicos en los centros hospitalarios grandes, donde por supuesto se necesita muchísimo por parte de la demanda de los pacientes que acuden al hospital. El hospital perecareño naturalmente ha sido afectado por la ausencia de profesionales. ¿Se ha ido mucho médico al hospital, concretamente? Completamente cierto, sí. Muchísimos, inclusive residentes de posgrado, ya que es un hospital que maneja posgrados de diversas especialidades. Se han ido muchísimos del país, inclusive incluyendo los especialistas y subespecialistas también. Se ha visto afectado importantemente. ¿Otro tipo de profesionales, por ejemplo las enfermeras también se han ido? Personal de enfermería es uno de los temas más importantes, pienso yo, inclusive en el centro hospitalario, porque gran parte de ellos se ha retirado de los hospitales en vista de lo precario que existe en el manejo, inclusive también de los sueldos en los gestos profesionales. Tú como médico, como ser humano, ¿qué pasa por tu mente cuando tienes que rechazar pacientes porque no tienes cupo? ¿Y por qué no tienes cupo en el hospital, en todo caso? Claro, es una situación bastante difícil porque el negarle es como que una palabra que no es al adecuada, ¿no? Porque uno no le niega la atención. No puede atenderlo, no puede atenderlo, por favor. Todos los pacientes que llegan a la emergencia los atienden, todos. Así no haya condiciones para poder resolverlo. Sin embargo, la atención primaria del paciente y que posteriormente este paciente tenga que ser referido o contrarreferido, va a ser producto de que el paciente no tiene las condiciones completas o camas de hospitalización. Correcto. ¿Qué pasa si tú llegas a un paciente y tú no tienes posibilidad de atenderlo? Vamos a un receso de una pregunta. Bueno, doctor, una de tus especialidades creo que es el tratamiento del pie diabético, ¿no? Sí. Ahora, ¿esa enfermedad ha aumentado en el caso de ustedes? Sin duda alguna, bueno, en mi especialidad que yo trabajo con la cirugía cardiovascular, el pie diabético actualmente se ha visto de que los pacientes han acudido con mayor regularidad y ya en situaciones críticas, en situaciones críticas que inclusive no pudiese llegar a tener un tratamiento en vista de que el paciente acude ya cuando no hay una solución al problema. ¿Eso puede prevenirse? Bueno, lo que pasa es que el pie diabético como tal es una complicación de la diabetes, donde hay una alteración de la microvasculatura y la macrovasculatura y el paciente puede presentar heridas, como por supuesto, esto es producto de la neuropatía diabética, donde el paciente pierde la sensibilidad y hay traumatismos en los pies y esto posteriormente hacen úlceras que se van infectando sucesivamente y luego se produce en complicaciones extremas la gangrena. ¿Tú me dices que eso de la enfermedad del pie diabético comienza en otra parte del organismo? No, es que el pie diabético es una consecuencia de la diabetes. El pie diabético es producto de una complicación del descontrol o del mal tratamiento de la diabetes mellitus que como bien se sabe es una enfermedad que inclusive se cataloga como una de las principales factores predisponentes de enfermedades cardiovasculares y al alterar la irrigación de los miembros inferiores esto puede llevar a que se produzcan úlceras y a su vez infectarse y llevar a la gangrena. Siempre se ha discutido, doctor Graterol, si eso de la diabetes o diabetes como quieran llamarlo puede prevenirse con mucho tiempo antes o no puede prevenirse de una enfermedad irreversible que va parejo al deterioro del organismo humano. No, irreversible como tal no es pero va a depender del tipo de diabetes porque hay diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 y el diabetes tipo 1 es la que es prácticamente incluso a veces adquirida desde la infancia y el paciente es insulino requiriente o dependiente de la insulina pero el diabético tipo 2 por supuesto puede presentarse en el transcurso de la vida por alteraciones metabólicas del páncreas y otro tipo de enfermedades que pueden afectar el mismo y a su vez entonces los niveles de glicemia comienzan a aumentar y es acá donde se vienen las consecuencias de la glicemia elevada donde afecta la parte de la retina, afecta el riñón, afecta la microvasculatura e inclusive problemas cardiovasculares de tipo infarto y a nivel cerebrovascular. ¿Y una vez cuando se detecta la enfermedad? Primero la enfermedad es el pie diabético y después la secuencia, la secuela de corazón, de riñones, de pulmones. No, el pie diabético es una complicación de la diabetes, tú puedes ser un paciente diabético y no tener pie diabético, un paciente que puede tener un problema renal como una nefropatía diabética y tener unas piernas donde no hay ningún tipo de alteración desde el punto de vista del pie diabético. Él se clasifica, es que el pie diabético comienza con cambios en la anatomía del pie y sin ningún tipo de lesión ni infección, posteriormente es que si esto va avanzando poco a poco es donde se puede llegar hasta niveles altos o grados altos del pie diabético, lo que es la gangrena. Insisto en la pregunta, ¿se puede prevenir la diabetes? Hay mucha gente que dice, no, es que tú comes mucha azúcar, es que tú comes mucho dulce, comes mucho caramelo, una colada y puedes degenerar en diabetes, ¿eso es cierto? Sí, eso es cierto y se puede prevenir porque ya hay muchísimos estudios genéticos inclusive donde el paciente puede ser predisponente a presentar diabetes, pero los factores de riesgo y la alimentación influyen muchísimo en estos pacientes, por lo menos la obesidad que es uno de los principales factores que te pueden desencadenar una alteración a nivel pancreático. ¿La obesidad? La obesidad. Tú haces así y no me señalas a mí, yo no estoy obeso. No, no, no te señalas. Bueno, ¿qué otra cosa puedes tú decirme para ilustrar a nuestros televidentes sobre esa condición del pie diabético y de la diabetes en general? Lo que está ocurriendo actualmente incluso con el paciente diabético es que está catalogado como una enfermedad crónica. ¿Qué está ocurriendo? Por el mismo tema que tenemos de pandemia, el paciente no está acudiendo precozmente al hospital, no está acudiendo ya que el miedo o el temor de la infección por COVID. Esto que está llevando a que el paciente acude en situaciones ya terminales donde ya hay una complicación mayor, ya sea, llámese el nivel del pie diabético con una gangrena donde el paciente va a amputaciones mayores, inclusive el paciente va a acudir cuando ya hay una complicación desde el punto de vista cardíaco, cuando el paciente tiene una angina o que tiene infartos o que tiene accidentes cerebrovasculares. El pie diabético es un paciente donde tú puedes mejorar las condiciones de un paciente con pie diabético, inclusive con úlceras que estén comenzando. ¿Y cómo se puede hacer? Bueno, hay muchísimas terapias que podemos utilizar en el paciente con pie diabético para el control y la mejoría de estos pacientes. Ahora, vamos por etapa. Un niño, un adolescente, un joven, ¿qué proceso tienen que pasar para llegar a una situación crítica eso? ¿O afecta a todos por igual? Afecta a todos por igual. ¿Qué ocurre? En el niño el problema está en que la limitación en la alimentación como niño va a estar dependiendo de esto. ¿Por qué? Un paciente que sea joven, donde tú le limites la ingesta de azúcares, que normalmente el niño quiere ingerir azúcar, refresco o algún tipo, afecta desde el punto de vista metabólico y por supuesto esto se puede descompensar mayormente. El paciente joven ya adulto es un paciente donde debería mejorar la situación de la diabetes, sin embargo, bueno, esto va a depender netamente del metabolismo y de la alimentación del paciente. ¿Qué alimentos son los más peligrosos para niños o para ancianos en materia de diabetes? Bueno, está catalogado que la alimentación alta en... ¿Proteínas? No, proteínas no, proteínas más que todas las carnes... ¿En harina? Se considera que las harinas, por supuesto que son llamados los carbohidratos, en exceso por supuesto son dañinos y ya son dañinos ¿por qué? Porque esto a su vez se va a metabolizar en glucosa y eso a su vez no va a aumentar el metabolismo de la misma y afectando también o aumentando la producción de insulina a nivel pancreático. Esto a su vez puede repercutir a nivel metabólico y llevarnos a una consecuencia de también un hiperinsulinismo o de síndrome metabólico. ¿El cáncer de páncreas tiene que ver con esto? No, en lo absoluto el cáncer de páncreas no tiene que ver con netamente la diabetes mellito. ¿Que el cáncer de páncreas puede llevarnos a un paciente a diabetes mellito? Sí se puede. ¿Y cuáles son los síntomas? Los síntomas del cáncer de páncreas no va a depender porque va a depender del momento en el que se diagnostique. La mayoría de los pacientes... ¿Una vez diagnosticado el cáncer de páncreas es mortal? Eso no tiene cuidado. Tiene una alta, altísima mortalidad, sin embargo hay procedimientos quirúrgicos que se realizan para la resección del páncreas y hacer unas anastomosis biliodigestivas para otra vez el tránsito sea adecuado. Sin embargo tiene por supuesto una altísima mortalidad el cáncer de páncreas. ¿Tú crees que un paciente que le dé cáncer de páncreas no tiene una vida como dijimos normal por el resto de su día? No, no va a ser una vida normal. Si es que no fallece, ¿no? Sí, tiene un pronóstico inclusive según literatura oncológica y de cirugía oncológica pronóstico de vida es inclusive hasta un porcentaje de dos años máximo pudiese tener un paciente. Sin embargo hay pacientes... Después que le diagnostican el cáncer. Del diagnóstico y que haya sido operado el paciente porque hay pacientes que son diagnosticados ya en etapas terminales donde no se puede operar y el paciente por supuesto presenta la sintomatología que comúnmente es un paciente que hace un cuadro de ictericia, se coloca con coloración amarillenta y hay obstrucción de la vía biliar y por eso este paciente después se complica con infecciones del tracto biliar. Me dicen que hay niños que nacen diabéticos. Sí, sí hay niños que nacen... ¿Por qué? Nacen diabéticos porque también tienen predisposición genética, como le comenté anteriormente. Hay predisposición diabética de la madre inclusive. Hay pacientes que por lo menos embarazadas que presentan diabetes gestacional, ella a su vez a través de la circulación fetal se pudiese presentar que el niño pueda nacer con alteraciones pancreáticas. Vamos a hablar aquí, veo que dice que tienen en común una abejita y un pie diabético. La abejita y el pie diabético. Me lo dice en la próxima parte. Hablando de la abejita y el pie diabético, ¿no? Y antes tocábamos a través de los niños y de los jóvenes que una vez que detectan eso no tiene cura. Lo del no tener cura no es así, es controlable la diabetes. Por eso, pero no tiene cura. O sea, cura como tal no lo tiene, por supuesto. El paciente tiene que ir a un control metabólico seriado donde puede tener una vida normal, sin embargo, bueno, con tratamientos óptimos indicados por, incluso ya tenemos diabetólogos y los endocrinos que son los encargados en manejar este tipo de pacientes. Hablamos de los niños, de los adultos, adultos mayores. Adultos mayores, sin duda alguna. Hay más casos, me imagino, ¿no? Sí, es que incluso hay pacientes que están subdiagnosticados porque no acuden a tiempo a la consulta. Incluso a veces pensamos que es desconocimiento que haya información para los pacientes que tienen síntomas de diabetes y no acuden a las consultas, pero el paciente ya diagnosticado mayor puede ser manejado sin problema. En el caso del Pérez Carreño, ¿cuándo una persona que esté oyendo el programa puede ir al Pérez Carreño? ¿Qué síntomas debe tener para irse allá a ver si hay un especialista en diabetes? Bueno, de acudir al hospital, el problema que hay actualmente es el cierre de la consulta externa, porque estamos en pandemia, ahorita simplemente... ¿Pero dónde acudes? ¿Se va a morir? No, entonces aquí es donde viene el problema de la pandemia. El problema de la pandemia nos ha llevado a que hay cierre de las consultas externas, que son los pacientes que no son de emergencia, sino de consulta. Entonces, estos pacientes se están viendo afectados por esta condición. El paciente no puede acudir a la emergencia porque desde el punto de vista de emergencias, solamente la atención es al paciente que está de emergencia crítico o el paciente con COVID. Es lo que se ha visto actualmente, que es una repercusión que hay que modificar. Los ambulatorios, la mayoría de los ambulatorios están cerrados. Los centros de atención primaria también no tienen capacidad para atender a estos pacientes. Sin embargo, de igual forma, los pacientes deben acudir a la emergencia y acorde a lo que le evalúe el médico en la emergencia, podrán definir qué pasos a seguir van a tener. Y esto ya vi que están inaugurando unos hospitales nuevos. Eso no beneficia a la gente que tiene este problema. Lo que pasa es que los hospitales nuevos que están... Como están en las camas y todo eso. Lo que pasa es que los hospitales nuevos que están inaugurando, bueno, créeme, por lo menos ahorita actualmente esos pacientes, los que están relativamente ingresando a esos hospitales son pacientes con ya infección por COVID. Eso es lo que le llamamos, se le está llamando a los centros Sentinela, que son los centros que están creando para disminuir la capacidad de colapso que tienen los hospitales grandes. ¿Tienen relación COVID-19 y diabetes? No, diabetes-COVID no tiene relación, sin embargo, el paciente diabético, por supuesto, tiene mayor predisposición a tener más complicaciones de la diabetes, del COVID, por supuesto, y que empeora el pronóstico de él. ¿Y a su vez el paciente con COVID puede generar el diabético? No, no está descrito actualmente que un paciente con COVID vaya a generar diabetes. Dime una cosa, ¿el COVID una vez diagnosticado tiene cura? Una vez diagnosticado tiene cura, bueno, es manejado el COVID. Estamos en trabajo prospectivo, todavía no podemos saber a futuro si eso va a tener cura, si puede nuevamente repetir. Sabemos que hay personas que han tenido COVID y posteriormente le ha dado dos y tres veces, ha tenido reinfección por COVID, pero es algo que está en estudio actualmente. La vacuna, ¿es útil para eso? Sí, sin duda alguna la vacuna es creada, por supuesto, para esto, para crear anticuerpos cuanto el paciente tenga la infección o disminuir la probabilidad de la misma. Ajá. Luego, dice que es el pie diabético, ¿cómo reconocerlo y evitar amputaciones? Sí, bueno, de acuerdo a lo de evitar amputaciones, por supuesto, el paciente diabético es saber que al tener una alteración a nivel de sus miembros debe acudir a la consulta. Al acudir a la consulta nosotros podemos controlar a este paciente y podemos disminuir la probabilidad de que este paciente llegue a amputaciones. Lo que está ocurriendo ahorita en el hospital es que estamos haciendo, estamos haciendo un trabajo de investigación sobre apósitos de miel, los apósitos de miel que estamos utilizando para el pie diabético y no solamente el pie diabético, sino infecciones de heridas complicadas, ya sean úlceras venosas, úlceras arteriales. Y lo que estamos realizando actualmente es el manejo de la miel, que es la miel en estado médico. Explícame eso. Mire, la miel en estado médico es la misma miel de abeja, sin embargo, esto ha sido estudiado durante muchísimos años y desde el 2002 se está haciendo por parte de unos productos llamados de LMS y Tram, que son el trabajo que estamos iniciando en el hospital del doctor Miguel Pérez Carreño. De una miel en estado médico es una miel que está estéril, una miel que ha sido procesada bioquímicamente, incluso agregándole algunos productos que van a aumentar la eficacia de la granulación de los tejidos. Tenemos muchísimos pacientes que se han incluido, incluso como trabajo social, pacientes que no tienen la posibilidad de adquirir el apósito o el ungüento o crema, y nosotros lo hemos incluido en este trabajo que estamos realizando, que a su vez se está realizando un trabajo especial de grado sobre el manejo de los pacientes con miel en estado médico, como el producto de LMS y Tram, en pacientes con heridas complejas. No solamente epidemióticos, lo estamos utilizando en pacientes con úlceras, heridas cavitadas, heridas infectadas, donde hemos tenido una experiencia bastante importante. ¿Cuándo tienes que hacer amputaciones? ¿Cómo evitarlas? Las amputaciones se evitan con el manejo anterior del paciente adecuado. O sea, un paciente que no debemos dejar que llegue a estado crítico, pero esto por supuesto va a ser con la prevención y el manejo anterior del paciente. Eso es lo que recomiendas tú a la gente que es sana y que no quiere terminar con el pie diabético. Bueno, una persona que sana... Tiene que chequearse, tiene que hacer exámenes en periódico, tiene que evitar la miel. La miel puede generar en diabético, en consecuencia para la diabetes. No, lo que hablamos de la miel del apósito como tal, no, porque esto es un producto para el manejo de la herida. Eso no... No, pero cuando tú... Hay quien le gusta mucho la miel y se toma una cuchara de miel todos los días. Eso puede generar en un diabético. Sí, te puede producir aumento de la glicemia y si el paciente es predispuesto... Sí, por supuesto. La miel tiene una alta concentración de sacarosa y de fructosa, donde si el paciente consume excesivamente miel, puede producirle alteraciones metabólicas y si es predispuesto a padecer de diabetes o síndrome metabólico, el paciente es obeso, puede producirlo. Tú dices que esta es una enfermedad que no respeta a jóvenes, viejos, adultos. ¿Cuál sería la situación más ideal para prevenirse? Hacerse un chequeo mensual, anual, trimestral, medirse el azúcar con cuánto tiempo. Tú como médico, ¿qué recomiendas hoy? Mira, la recomendación de los pacientes para el chequeo de un paciente que pueda padecer de diabetes o que sea en síndrome metabólico, bueno, él tiene que acudir al médico internista, donde el chequeo debe ser, incluso se considera que anual, en el caso de no padecer de diabetes, realizar exámenes periódicos de hematología completa, glicemias, ures y creatinina, y posteriormente, si hay algún tipo de alteración en este caso, él debe irse remetido a su especialista, como lo es el endocrino. ¿Tú ejerzo la medicina privada? Sí, sí le ejerzo. ¿Y ve gente, mucha gente ahí? Sí, acuden al centro privado, acuden pacientes también en situaciones críticas. ¿Y están preparadas las clínicas privadas en este momento? Sí, sí están preparadas las clínicas privadas. El tema importante es que muchos pacientes acuden al centro privado por miedo a llegar al hospital de que haya más cantidad de pacientes infectados por COVID. ¿Y el paciente se siente más protegido con la diabetes o con lo que le cobra el médico? Eso es bastante importante, pero desde el punto de vista privado sí es bastante difícil que el paciente, por supuesto sabemos que los costos privados son muy altos y por ende el paciente acude y con bastante precaución. ¿Sólo se diagnostica con el examen de sangre o con el examen de orina? No sé cómo es exactamente ese proceso. No, la diabetes principalmente es una evaluación clínica multisistémica donde tiene antecedentes el paciente, sintomatología y posteriormente hay unos exámenes de sangre que se realizan como la glicemia, hemoglobina glicosilada y exámenes de orina. Exámenes de orina donde en base a cada uno de estos exámenes más el examen físico del paciente interrogatorio se puede definir y diagnosticar a un paciente diabético. ¿No tiene nada que ver la hepatitis ni el hígado con eso? No, no tiene nada que ver la hepatitis con la diabetes per se. ¿Qué otra cosa nos puedes decir ahora? Ya estamos terminando el programa. Bueno, recuerdo al manejo de las heridas y del trabajo que se está realizando en la institución, en el Hospital Miguel Pérez Carreño, es que la miel en estado médico es un apósito muy importante y que hemos visto unos resultados sumamente importantes y efectivos en los pacientes con alteraciones, inclusive con heridas crónicas, que la mejoría ha sido bastante satisfactoria. Mucha gente no entiende los términos médicos, por eso es apósito, ¿qué es para la gente que te esté oyendo en este momento? Apósitos son una serie de productos, ya se llame, llámese cremas, calcomanías o sprays que son utilizados para el manejo de la... ¿Cómo es eso de la calcomanía? Calcomanías son apósitos de estilo que se llaman también, que son llamados hidrocoloides, que son como una película de poliuretano que se coloca como apósitos secundarios. Igual me dejan la luna, hidrocoloides que es para la gente que estoy oyendo. Claro, hidrocoloides son... Agua, color con agua. No, son especies, como lo explico, como una calcomanía que se coloca encima de la herida para evitar que ingrese bacterias, pero a su vez mantenga un medio húmedo. Bueno, me están haciendo señas ya que si no van a cortar el pie a la gente aquí, si no termina el programa porque se pasó de tiempo. Dice, pero aquí dice, se puede evitar el pie diabético. Los especialistas dan las siguientes recomendaciones. Primero, realizar revisión diaria de los pies para buscar alguna alteración de la piel. ¿Eso es correcto? Sí, eso es correcto. Utilizar calzado adecuado que no apriete los dedos de los pies. ¿Correcto? Es correcto, claro que sí. Lavar diariamente los pies con agua, templada. Y secar bien entre los dedos. Aplicar crema hidratante. ¿Cuáles son esas? La crema hidratante, bueno, puede ser de cualquier marca comercial, pero... ¿Ustedes no la regalan allá en el Pérez Carreña? No, no existe la crema hidratante en los pacientes públicos. Nunca caminar descalzos, ¡ah caramba! Eso es... Eso hacen los campesinos. Bueno, ese es el problema. Cuando el paciente, como comenté un principio, la neuropatía diabética disminuye la sensibilidad y el paciente es más propenso a presentar traumatismos en el pie. ¿Utilizar siempre calcetines sin costura? Sí, bueno, eso es más que todo por la presión que puede producir el medio al miembro. Al miembro, ¿cómo es la cosa? O sea, el calcetín, porque le llaman calcetín, es a la media. Ah, ya, ok. Dice, cortar las uñas con cuidado de forma recta para evitar heridas y uñas enterradas. Sí, eso es por traumatismo igualmente a nivel de los dedos para evitar que esto pueda infectarse y a su vez saber que, bueno, como sabemos que la diabetes no va a producir una buena cicatrización. ¿Y qué pasa con el que se come las uñas? Que se come las uñas, bueno, el problema está en que... Es un problema. Se puede... Es un problema. Sí. Aquí hay niños que no se come las uñas. Es así. ¿Tú cuando un niño no te comía las uñas? Sí. Gracias.